Charly, yo no veo tu marca en señal Ya no veo el tipo Yo no veo Miñeta, cayó bien atrás en la costa En la costa, para detrás de los parres donde tu estas? Si Hay dos cayendo, hay otro que cayó como por el Constructo Estoy muy duro, muy duro, muy duro Muy duro Si me dijeron anoche, cabrón A ver si Oua 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 ¡Gracias!